¿Qué es la Corte Suprema? El gobernador anunció que mañana se estaría reuniendo con el Procurador General para ver cómo podemos avanzar con el tema de la justicia federal. Tanto el gobernador como el Ministro de Seguridad han expresado las dificultades con las que nos encontramos y les han expresado claramente cuál es el nivel de inversión y de lo que está previsto para los próximos meses en términos de seguridad. Algunos debates que han surgido dentro de la reunión fueron todos ampliamente contestados. Es una de las cosas sobre las cuales específicamente todos se han puesto de acuerdo para poder incorporar en el presupuesto 2022 alguna cláusula específica al respecto. Y el gobernador expresó que también junto con ellos van a negociar cómo va a ser el pago de ese detraimiento que la Corte Suprema ha fallado. Ya hubo acciones concretas y conjuntas. Lo mismo que con los legisladores provinciales. Eso, y mañana el gobernador va a tener una reunión con el Procurador General de la Nación donde va a expresar claramente esta necesidad. Y donde ellos han dispuesto a trabajar junto con nosotros en el fortalecimiento del sistema de justicia federal. De acuerdo, vamos a discutir sobre un proyecto de declaración de emergencia nacional de seguridad en la provincia de Santa Fe. Cuando venga la manifestación y el proyecto para poder trabajarlo, vamos a discutirlo y vamos a apoyarlo claramente. Tenemos inversiones y tenemos licitaciones en marcha. Y una de las cuestiones que ha planteado el Ministro es, si bien algunas de las cosas se han demorado por distintas razones. Una de ellas es la falta de insumos. Si vamos a comprar autos y no hay oferentes para poder ofertar y comprar los autos. Y que la entrega de los autos se demore o alguno de los otros insumos que la policía necesita. La inversión en seguridad es una inversión importante. Que vamos a seguir manteniendo y tenemos los recursos para hacerlo. Como dice el gobernador, si nosotros nos comprometemos a hacerlo, tenemos los recursos para poder sostenerlo. Han venido y nosotros tuvimos el ánimo a la hora de hacer la convocatoria de tener un espíritu constructivo y de diálogo. El gobernador toma nota, incorpora las mociones, incorpora las propuestas y las vamos a llevar adelante en una mesa de construcción, de diálogo y darle continuidad a estos ámbitos. Donde vamos a discutir, no solamente el tema de la seguridad, que sí es uno de los temas prioritarios, pero donde además tratamos, esto que decía antes, por ejemplo, el tema del presupuesto que está a punto de tratarse en el gobierno nacional y en la legislatura provincial.